Estoy saliendo con un chabón, ya más de un año van casi dos Estoy enamorado si saben que, me gustaría darle un varón El desgraciado me hizo operar, nadie sabía de esa traición Me fue engañando, me pareció, él puso trampas a mi corazón Decile si él no quiere bailar conmigo, decile que no sufra por nuestro amor A vos que te hace caso que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición Decile que lo quiero y baile conmigo, decile que yo sufro por nuestro amor A vos que te hace caso que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición